Hola que tal oficina deportiva, tengan todos ustedes un cordial saludo, bienvenidos a la información de CNS Deportes Se jugó el sábado inmediatamente anterior 5 compromisos del torneo del fútbol Los Portañitos en la categoría menores Estos fueron los siguientes resultados Y el pasado fin de semana se llevó a cabo la tercera fecha del torneo del fútbol Los Portañitos en la categoría menores En esta oportunidad compromiso que se llevó a cabo en la cancha de Bolívar dejando los siguientes resultados El equipo Bollas Africana logró vencer 12 goles por 1 al equipo Montana Sporting Club en la categoría infantil A las 11 de la mañana Urbano Fútbol Club venció a su rival al equipo Promesas del Futuro en la categoría infantil por marcador de 4 goles por 2 Urbano Fútbol Club en la categoría Prejuvenil en compromiso jugado a las 12 y 30 de mediodía Venció 3 goles por 0 al equipo Nuestra Señora del Rosario en la categoría ya mencionada A las 2 de la tarde los elegidos lograron vencer al equipo Deportivo Unión en la categoría infantil 6 goles por 1 Cerrando la jornada futbolística a las 3 y 30 Deportivo Unión en la categoría Juvenil Logró empatar 1-1 ante el equipo Nuestra Señora del Rosario en lo que tiene que ver en la tercera fecha del torneo del fútbol Los Portañitos En la categoría menores que se viene realizando en la cancha del Bolívar Y hablando del fútbol profesional colombiano El conjunto América de Cali en sus 90 años que cumplió Logró vencer al Junior de Barranquilla por marcador de 3 goles por 1 Y sumó así 4 puntos de 3 partidos jugados El conjunto América de Cali en su primer partido en el ascenso de la profesional A Compromiso que se llevó a cabo ante el equipo Río Negro Águilas sacó un valioso empate El segundo compromiso lo perdió por marcador de 2 goles por 1 ante el Deportesto Lima Ratificó en este fin de semana ante el conjunto Junior de Barranquilla Al vencer al rival por marcador de 3 goles por 1 América con este triunfo logra 4 puntos En lo que tiene que ver la tabla de posiciones en esta 3 fecha que se llevó a cabo este fin de semana Donde la afición deportiva acompañó al equipo Escarlata Hay que mencionar que son muchos los hinchas americanos que están acompañando al equipo En este gran inicio de la profesional A Esperando que América de Cali al menos esté entre los 8 de este primer semestre del año 2017 Hay que manifestar que los hinchas de la América no se cambian por nadie Están felices porque logró su primer partido en cuanto al triunfo ante el Junior de Barranquilla Cuando empató y perdió todos estaban tristes Ahora hay alegría por los 90 años de la América de Cali Hasta aquí la información deportiva les habló Carlos J. Barrera No se mueve de su canal con todos segundos Mónica Torres con más información aquí en CNC Noticias ¡Gracias! ¡Gracias!